La velocidad de Sánchez, ¿vale? El AVE. El AVE llega a Extremadura, se anota el tanto, el tanto de inversiones millonarias que no le corresponden, pero bueno, allá que va él y dice, allá que vamos. Venga, vamos a hacer una comparativa de velocidades con respecto a, efectivamente, el AVE en Extremadura. Bueno, Madrid-Sevilla, media de velocidad, 202 km por hora. Madrid-Málaga, 220. Madrid-Valencia, 239. Madrid-Barcelona, 248. Y aquí llega el superito de Pedro Sánchez, 89 km por hora. Por cierto, el inaugural. Uno de los posteriores, 78 km por hora en otro trayecto. Y dices, ¿pero qué estáis haciendo? Bueno, pues Pedro Sánchez nos dice, esto solo es el principio. Pues casi mejor, casi mejor. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Para dinamizar grandes territorios de nuestro país.